Hoy hablaremos acerca de uno de los Jedi más poderosos y carismáticos del Consejo Jedi durante los últimos años de la República Galáctica. Hoy profundizaremos un poco más sobre las habilidades y características del maestro Kid Fisto. Kid Fisto era un nautelano, a veces también llamados nautoloides, que era una especie humanoide y anfibio del planeta Glee Amseln, planeta donde nació, situado en la región de Sabilón. Él tuvo el honor de ser entrenado por el mismísimo gran maestro de la Orden Jedi, el maestro Yoda. Su distintiva cabeza de tentáculos contenía receptores olfativos altamente sensibles que le permitían detectar expresiones peremonales de emociones y otros cambios químicos en el cuerpo. Esto era efectivamente un atributo único no presente en otros Jedi, ya fuera naturalmente o a través del poder de la fuerza. Con esta habilidad tan característica, pensó en un principio que debería ser asignado al Consejo de Paz, pero en cambio fue elegido como miembro del Alto Consejo Jedi. En el 41, antes de la batalla de Yavin, Kid Fisto tomó como padawan a la Mon Calamari Band Eirn, después de que su maestra original, Tal, la cual tuvo una especie de romance con el maestro Weygon Jim, muriera. El Consejo Jedi pensó que sería beneficioso que fuera entrenado por alguien que también fuera anfibio. Así que más tarde, después de dejar de tener como aprendiz a Band Eirn, Kid Fisto cogería como padawan a Nadabegh, un mon calamariano. El maestro Kid Fisto estuvo en la batalla que dio inicio a la Guerra Clon en Geonosis. Él fue uno de los 200 Jedi comandados por el maestro Mace Windu, que fueron enviados a rescatar a Obi-Wan Kenobi de las manos de las aparatistas cuando éste informaba al Consejo Jedi sobre sus planes. Llegaron justo cuando se realizaba la ejecución de Obi-Wan junto con Anakin Skywalker y Padme Amidala. Además, Kid Fisto estuvo en una de las primeras misiones de la Guerra Clon y también de las más importantes en el planeta Mon Calamari, ya que encabezó un grupo de soldados clon, Skuba, en la batalla de este planeta en la que se enfrentó a la Liga de Aislamiento Quarren, aliados de los Separatistas. En esta batalla se las arregló para destruir el arma principal de los Quarren, un cañón cangrejo. Aparte participó en otras batallas en este mismo planeta, demostrando una vez más todas sus habilidades. Poco después de la batalla de Geonosis, Fisto y A.L. Secura, otra Jedi, residieron en Camino. Un día, el Jedi encontró muertos a muchos soldados clon después del estudio por los científicos caminoanos. Ellos concluyeron que los soldados estaban infectados por un nanovirus. Entonces visitaron al maestro clonador Sainta, que les dijo que había un traidor caminoano en las instalaciones. Fisto y Secura siguieron el rastro del traidor y se enfrentaron contra un grupo de supertraidos de batalla, los cuales habían sido cedidos al traidor por los separatistas. Al final de la escaramuza, Secura fue despistada a la plataforma y arrastrada hasta el fondo del agua por uno de los droides de batalla. Kid Fisto saltó rápidamente hacia ella y al ser un anfibio respiró por los dos, aunque aquello fue algo más que respirar por los dos, una especie de beso. Cuando consiguieron terminar con el entuerto, Kid Fisto salvó a A.L.A. Esto abrió una relación entre los dos que los puso al límite del código Jedi, similar a la relación que tuvo Obi-Wan Kenobi con Shiritachi. A él aseguraba que Fisto era el único que la comprendía y que sabía interpretar su estado de ánimo, solo cuando observaba sus lecus. Desarrollaron un profundo respeto el uno por el otro, de tal manera que si hubiesen estado fuera de la Orden Jedi, quizá esto hubiese evolucionado hacia algo más. Kid Fisto posteriormente le siguió la pista a Nute Gunray, miembro separatista, hasta el planeta Basek, donde se encontró con Nadav Beth, su antiguo Padawan. Allí los dos entraron en el castillo que se encontraba entre la niebla, sin saber que era una trampa puesta por el conde Dooku. El castillo resultó ser la guarida del general Gribus. Allí fueron atacados por diversas trampas, y pudieron herir seriamente al general Gribus, pero como este es casi un rey de, escapó una vez más y fue reconstruido. En una de las trampas los clones murieron. Más tarde, Nadav Beth, el aprendiz, luchó contra Gribus, pero el joven aprendiz de Fisto se dejó llevar por la ira y acabó siendo asesinado por el general Gribus. Así que Fisto se quedó solo luchando contra Gribus, casi venciéndolo incluso, hasta que este activó a sus droidas guardaespaldas, los Magna Guardia IG-100, de manera que Fisto se vio obligado a Wii. Fisto también participó en otras misiones importantes, como la misión de Devaron o la misión de Orcestus, donde avanzada la guerra clon, ayudó a los Obi-Wan Kenobi a luchar contra Asak Ventress, al fin de detener la fabricación de los droides asesinos de Jedi. Durante años, el nombre de Fisto fue nombrado como candidato para el Alto Consejo Jedi. Este, siempre siendo humilde y sintiendo que no tenía capacidades para tal nombramiento, en repetidas ocasiones rechazó el ofrecimiento. Sin embargo, Fisto en la guerra clon respondía a cualquier duda sobre su idoneidad, vamos, que por sus méritos debía ser elegido, y finalmente fue ascendido a un puesto en el órgano. Fisto participó también en otras misiones, como la de Nova Karmisi o la Primera Batalla de Kato Neymodia, donde después de ser nombrado por el Consejo, Fisto fue con Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker en el Kato Neymodia, en una misión para capturar a Nuten Gunray, el cual escapó del encuentro con los tres famosos Jedi. Finalmente, llegaríamos a los alrededores del Episodio 3. Durante la Batalla de Coruscant, Fisto ayudó en la batalla aérea contra la invasión de las Fuerzas Separatistas. Poco antes de su muerte, Anakin Skywalker reveló que el Canceller Palpatine era el Señor Oscuro de los Sith que los Jedi estaban buscando desde hace tanto tiempo. Keith Fisto acompañó a Mace Windu, a Agen Collar y a Seasi Teen a enfrentarse al Canceller. Fisto estuvo hablando con Collar y Teen antes de partir hacia el combate a la oficina del Canceller. Él dijo que estaría más tranquilo si Plukong, Yoda o Obi-Wan Kenobi hubieran estado con ellos. El maestro Teen se lo echó en cara asegurando que ellos debían de ser capaces de someter a Palpatine, y que ya eran suficientes para la tarea. Aunque su destreza le permitió vivir más que Teen y Collar, su excelente dominio del Sith no fue rival para el Lord Sith Sidious. En cuanto a sus poderes y habilidades, Keith Fisto fue entrenado como Consul Jedi. Eso hizo que lo llevara a centrarse más en los poderes de la Fuerza. Llegó a ser capaz de crear y manipular las corrientes de agua a través del uso de la Fuerza, tanto para fines ofensivos como defensivos. Fisto diseñó su propia técnica de Fuerza con su habilidad, llamándose Orbe de la Fuerza. Poseía un agudo sentido del olfato, lo que le permitía leer las emociones de otros sensibles a la Fuerza. Fisto era un maestro de la forma 1, el Sea Shock. La primera forma del combate con Sable de Luz. La dominaba hasta tal punto que fue considerado como uno de los mejores espadachines de la Orden. Keith Fisto también era un nadador extremadamente diestro y perfeccionó su habilidad Jedi para sacar ventaja de sus orígenes anfibios, haciéndole un enemigo mortal bajo el agua así como en tierra firme. Él usó dos Sables de Luz en su combate contra Grievous, como hemos mencionado anteriormente, durante la misión a Basek, sabiendo luchar con la forma Yarkai. Sus Sables de Luz tenían dos cristales empleados en un pulso bifurcado de ignición cíclica que permitía a la cuchilla operar bajo el agua. Esto resultó de utilidad en Mon Calamari durante la Guerra Clon. Él utilizaba un Sable de Luz con la hoja verde, el color tradicional de los consoles Jedi. Keith Fisto era un experto usando el látigo de luz también, a pesar de que no era su arma predilecta. Finalmente podemos decir que Keith Fisto fue un Jedi decidido y de recursos, y que se dedicó a mantener la paz en toda la galaxia y defender el honor del código Jedi hasta su último aliento. Pues bien, espero que os haya gustado la historia de este magnífico personaje. A mí es uno de los personajes de Star Wars que más me gustan. Y nada, espero que os haya gustado. Dadle a like si ha sido así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao.